Tú me tienes bien fundido, por ti me siento perdido Me tienes a to' lo engrado, me tienes a cruzado Mon bebé, mon dudu, yo ma fe, com sa Mírame, mira oh, mira lo que yo siento por ti Me siento como Calixto, quiero que seas mi Meli Bea Vivamos la vida loca, disfrutemos la vida es vea Sin prisa, sin pausa, yo lo sue, yo lo sue Sin prisa, sin pausa, mon bebé, yo lo sue Mi mano, yo ma fe, com sa, un la la, mon bebé Yo ma fe, com sa, mi mano Yo ma fe, com sa, un la la, mon bebé Yo ma fe, com sa, ya dio Tu ma fe, com sa, tu ma fe, com sa, o la la, mon bebé Tu ma fe, com sa, mi mano Tu ma fe, com sa, o la la, mon bebé Tu ma fe, com sa, je di Tu ma fe, com sa, tu ma fe, com sa, tu ma fe, com sa, mi mano Tu ma fe, com sa, o la la, mon bebé Tu ma fe, com sa Me siento encadenado, encadenado contigo Cuatro años contigo en estos cuatro me has curtido, me has querido, me he enseñado Lo que es el amor No beba, tienes valor Casarte es un honor No es que teza, eres muni Tú me tienes funi Baby, les guiri Con mis pros voy a coco No es que teza, eres muni Tú me tienes funi Baby, les guiri Con mis pros voy a coco Mi mano Yo ma fe, com sa, un la la, mon bebé Yo ma fe, com sa, mi mano Tu ma fe, com sa, o la la, mon bebé Tu ma fe, com sa, je di Tu ma fe, com sa, tu ma fe, com sa O la la, mon bebé Tu ma fe, com sa, mi mano Tu ma fe, com sa, o la la, mon bebé Tu ma fe, com sa, je di Tu ma fe, com sa, tu ma fe, com sa Tu ma fe, com sa, tu ma fe, com sa Mi mano, tu me ha feito como esa Yolala, mon bebé, tu me ha feito como esa Yolala, mon bebé, tu me ha feito como esa